Voy a comenzar a compartir pantalla para mostrar de qué se trata la herramienta de Google Site. Google Site es una herramienta que viene dentro de las aplicaciones de Google, que nosotros por ejemplo tenemos nuestro correo, en este caso que es nuestro correo institucional. Acá yo ya he iniciado sesión. Si ustedes no han iniciado sesión, pueden iniciar sesión con una cuenta nueva, que sería su cuenta personal o cuenta institucional. Nosotros recomendamos siempre utilizar la cuenta institucional porque esta cuenta tiene un espacio limitado. Así que por eso prefieran y es más fácil después vincular todos sus archivos de Google Drive, porque Google Drive no les va a exigir una cantidad de archivos máximo. Por ejemplo, Google Drive normal exige un máximo de carga de 15 GB. El Google Drive UV, que está con nuestro correo, asociado a nuestro correo, es ilimitado. ¿Ya? Explicando eso, ahora nos vamos a dirigir a las aplicaciones de Google y buscamos Site. ¿Ya? Es importante que se fijen que hayan iniciado sesión. ¿Ya? Cada vez que iniciamos sesión, por ejemplo, si iniciamos con una cuenta, nos vamos a ir con una cuenta, en este caso la UB, yo me voy a ir a Site y voy a ingresar a Site asociado a esta cuenta. ¿Ya? Ya, me voy a Google Site. Y acá vemos el espacio de trabajo. Este espacio de trabajo es el Google Site, la versión antigua. Google Site fue como rediseñado hace un tiempo atrás, así que tenemos que dirigirlos a nuevo Google Site. Hacemos clic acá. Y ahora acá podemos ver nuestro espacio de trabajo. En este espacio de trabajo vamos a ver diferentes tipos de íconos. Permiso, voy a correr un poquito esto. Voy a correr un poquito esto que me está molestando acá. De modo, un minuto. Ahí sí, ya. En el espacio de trabajo de Google Site, donde es como la bienvenida a este espacio de trabajo, acá lo primero que vamos a encontrar va a ser un menú. ¿Ya? Donde los podemos vincular con diferentes tipos de archivos. Y aquí podemos ver la versión clásica y esta es la versión Site, la que estamos ocupando nosotros. ¿Ya? Este ícono de Site es el que nos va a hacer volver a este espacio. ¿Ya? Aquí podemos ver el espacio donde están las plantillas. Y acá podemos ver los sitios web recientes. ¿Ya? Acá podemos organizar nuestro espacio, que sería este. Podemos diferentes vistas. Por ejemplo, una vista cuadriculada. Y la vista de lista, que es la que tenía anterior. Está un poquito lento internet, así que vamos a ir esperando que vaya cargando bien. ¿Qué pasó? Vamos a volver a cargar. Ahí sí. Ya. Acá podemos ver las diferentes vistas. Acá van a estar todos nuestros sitios. Los sitios que ya hemos creado. En este caso, lo más probable es que ustedes no tengan ningún sitio creado. Así que vamos a pinchar en un sitio nuevo, en blanco. También tenemos diferentes plantillas. En este caso, nosotros vamos a comenzar desde un sitio en cero. Para que ustedes tengan la posibilidad de ver bien cómo se va a ir cargando la imagen, los textos y todo eso. Vamos a hacer clic en blanco. Y ahora está creando un nuevo sitio. Es importante decir que, ¿por qué Google Site? Lo primero, es por la facilidad de uso. Google Site es una herramienta súper intuitiva. Que es muy parecido a cómo funciona Google Drive, cómo funcionan todas las herramientas de Google. Que ustedes ya están más o menos asociados. Así que va a ser una curva de aprendizaje un poco más rápida. Lo otro, es una herramienta para crear sitios web multiplataformas. Vamos a poder ver nuestros sitios. Tanto en nuestro computador, en tablet y como en teléfono. Y se van a ir adaptando. Y lo otro, que podemos trabajar también en tiempo real. Eso hace que nosotros, por ejemplo, con nuestros compañeros, podemos compartir estos sitios. Y ir trabajando y ir cargando información a medida que vamos desarrollando el trabajo. Sin necesidad de juntarnos. Pensando en la realidad actual, es una herramienta que nos va a sumar mucho. Michael. Disculpa, te voy a interrumpir. Sí. También es importante mencionar, aparte de todo lo que Michael les comenta acerca de Google Site. Que hoy día, aparte de vincularse a él desde la idea de un sitio web. Hoy día está siendo muy utilizado en algunas asignaturas y en algunas carreras como portafolios digitales. Ya es una forma atractiva de presentar contenido en la que ustedes pueden disponer de toda la información y evidencia. Que tengan a propósito de sus trabajos. Pueden ir vinculándolo a través de estos sitios de Google. Lo bueno es que son gratuitos, ya que los tienen por tener cuenta en Gmail. Y pueden no solo crear portafolios, que es una buena, insistimos, una buena opción para mostrar evidencia de un trabajo. Ya, sino que también pueden hacer sitios web para mostrar a la comunidad en el caso de que tengan que vincularse con ella de alguna manera. ¿Cierto? Para hacer presentaciones o trabajos. También es una muy buena forma para presentar información y para mostrarles, tanto a sus profesores como a sus compañeros, una nueva forma de trabajar contenidos. Sí, y también es importante decirles que si a lo mejor no van a utilizar esta herramienta para la universidad, todos tenemos algún familiar o alguien que tiene un emprendimiento que lo podemos ayudar, que podemos publicitar, que podemos en realidad aprovechar estas herramientas como, en mi visión personal, como para la vida. O sea, en algún momento a lo mejor podemos tenderle la mano a alguien con algo que nosotros sabemos. ¿Ya? Lo que necesitamos para trabajar con Google Site es solo Google Chrome, navegadores. Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer o Safari. Bueno, con esto ya podemos comenzar hoy nuestro correo institucional. ¿Ya? Ya, lo primero que vamos a hacer acá, vamos a mostrar el espacio de trabajo para que ustedes se asocien un poco más a cómo debería distribuirse. Debe un minuto y les voy a mostrar una imagen que tengo aquí. Y es carrusel, fotos, guía. Ya. Se ve la imagen, ¿no es cierto? Ya. Acá vamos a ver cómo los íconos importantes que deberíamos utilizar cuando estamos desarrollando nuestro sitio. Lo primero es volver a Google Site. Acá vamos a volver a las carpetas contenedoras con este ícono. ¿Ya? Acá vamos a nombrar el nombre del documento del sitio. A diferencia de escribir el nombre del sitio que está bajito, este va a ser cómo se va a llamar el sitio. En cambio, el de arriba va a ser el nombre del documento. Por ejemplo, cómo se va a llamar la carpeta de Site. Donde va a estar guardado cómo el documento Site, cómo se va a llamar. Y el otro va a ser cómo se va a llamar el sitio. ¿Ya? La herramienta de deshacer y rehacer acción. Vista previa. Todo esto lo vamos a ir mirando después, al momento que vamos a ir creando. Pero es bueno que sepan dónde se encuentran las herramientas. Por eso cree como esta especie de imagen. ¿Ya? Compartir el enlace. Para poder compartir el enlace que aparece acá, esto se va a activar siempre y cuando hayamos publicado nuestro sitio. ¿Ya? A lo mejor no les va a aparecer al principio, mientras no aparezca, no pinchen en publicar. Esto es importante. Compartir con otros. Acá es donde podemos compartir con otras personas para trabajar en línea, en el mismo documento. ¿Ya? Compañeros de trabajo, profesores. Va a depender de con quién estemos desarrollando nuestro sitio o nuestro portafolio. Acá en la configuración. Acá es un poco más profundo el tema de la configuración. A lo mejor no lo vamos a ver ahora en profundidad. Pero acá podemos agregar nuestro logotipo y nuestra imagen como se llama Fabicom. No sé si lo reconocen ustedes cuando, por ejemplo, ingresan a un sitio. Esto de acá. Esto de acá es el Fabicom. Por ejemplo, acá sale este candado y a veces sale el ícono de Google, el ícono de Facebook. Eso es el Fabicom. ¿Ya? Para cargar. Acá se hace. Y eso hace que nuestros sitios sean, los buscadores los encuentren más rápido en Google. Por lo menos eso suma. Acá, esto es importante también. Cuando trabajamos en línea, lo más probable es que en algún momento nosotros vamos a ir avanzando en nuestro trabajo y vamos a querer volver atrás porque cometimos un error o queremos ver quiénes fueron haciendo modificaciones en el tiempo. Acá podemos ver eso. En historias de versiones. ¿Ya? En esos tres puntitos. Y lo importante, publicar. Cuando ya estemos menos claros, tengamos un poco armado nuestro sitio, lo publicamos y lo podemos ir haciendo modificaciones también después. Ya. Insertar. Acá está el menú. Este es el menú principal. Acá es donde nosotros vamos a... Va a ser como nuestras herramientas de trabajo. Todas nuestras herramientas de trabajo van a estar acá. ¿Ya? Y lo otro, esto, el Google Site, funciona en base a una grilla. Se la va a mostrar ahora. Y esa grilla, el ancho es de 1.280 píxeles para que tenga más o menos un aproximado. ¿Ya? Ahora, ya. Nos vamos a ir a nuestro sitio. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a dar un nombre a este sitio. Por ejemplo, va a ser sitio... Sitio 1. ¿Ya? Mike, antes de que avances, te voy a hacer dos preguntas que tienen... Hagamos una pausa para ver si tienen más. ¿Ya? La primera es que Brian nos pregunta si una vez publicado el sitio, se puede volver a modificar. Siempre. Siempre que nosotros tengamos nuestro sitio en nuestro Google. Por ejemplo, acá. Voy a volver atrás. Como pueden ver, se guarda automático. ¿Ya? Cada cambio que estamos haciendo se va guardando. Así que no hay que apretar ningún botón guardar. Nosotros siempre que tengamos nuestro sitio acá, vamos a poder volver a abrirlo, haciendo un clic sobre él. Y comenzar a modificar. Si vemos, está igual que la vea anterior. ¿Ya? Lo otro. Acá, por ejemplo, la primera vez que nosotros le agreguemos el nombre a este archivo, se va a duplicar este nombre. En ambos lados. ¿Ya? Pero, a diferencia, este nombre va a ser el nombre del archivo. Y este nombre va a ser el nombre del sitio. ¿Ya? Entonces acá le vamos a colocar portafol. Michael, hay otra pregunta. ¿Qué? También. Dice, ¿la página aparece cuando busco en el explorador de Google? Por ejemplo, como una persona tercera desconocida. Que la linkeé. Eso va a depender de lo que nosotros le demos. Va a depender de si queremos que sea público y que sea encontrado este sitio en los buscadores de Google. O queremos que este sitio sea solamente visto por las personas a quienes nosotros se lo compartimos. Sí, en este caso él pregunta si es que la coloca como opción público. O sea, como la opción de que sea público el sitio. Sí, yo recomiendo que sí. Sí, siempre es mejor como si vamos a hacer un trabajo y creemos que este trabajo puede aportar a alguien más, publicarlo. ¿Ya? Ya. Entonces ahora... Michael, hagamos la pausa porque para que veamos si hay alguien más que tiene dudas. A partir de lo que hemos visto hasta el momento, hay alguien que tenga alguna duda, necesite que Michael vuelva a explicar algo, porque igual hace un rato puede darte información. Entonces para que veamos si alguien quiere preguntar algo, hasta el momento en el chat no hay dudas. Así que chiquillos, si alguien quiere saber algo, comentenlo ahora para que Michael lo pueda abordar o si no, avanzamos. Sí, y decir también algo que no soy profesor, soy diseñador, así que estoy intentando de hacerlo lo más didáctico posible y de que puedan entender. Si acaso hay algo que no entienden o soy muy específico en algo, me dicen y podemos avanzar más rápido. Ya, ahora... No hay nada, así que pues, avanzan nomás. Ya. Le agregamos nuestro título y ahora nos pregunta si acaso nosotros le queremos añadir un logo. Esto es súper bueno porque, por ejemplo, cuando nuestra pantalla se va a adaptar a celulares o a computador, va a hacer aparecer o desaparecer este logo. Ya, en este caso yo tengo una carpeta donde ya previamente he hecho el logo y se lo voy a también a compartir para que lo puedan ir agregando. Ya, se lo voy a compartir en el chat. Mira, me voy a añadir a logo y aquí dice logotipo. ¿Ven? Aquí existen dos formas de añadir este logo. Podemos irlo acá y a añadir el logo no es obligación. ¿Ya? Y lo otro sería acá. Que sería en esta. Esta aquí. En la ruedita. ¿Ya? En la configuración nos vamos a imágenes de marca y logotipo. Dos pasos. Dos formas diferentes de hacerlo. La más fácil, acá. ¿Ya? Pinchamos. Y vamos a subir este logo. Que previamente yo me creé una carpeta. Eso es un tip importante. Que yo previamente me creé una carpeta. Cuando nosotros vamos a construir un sitio web, lo importante siempre que vamos a diseñar en este caso, es tener una especie de guía o plantilla. Acá siempre lo más importante es el contenido. Para mí, por lo menos, funciona de esa forma. Después viene el diseño. Porque no podemos diseñar si no tenemos claro qué vamos a hacer. ¿Ya? En este caso yo creé varias carpetas. Por ejemplo, carrusel de imágenes, color de fondo, favicon, fotos, icono UV, videos. ¿Ya? Ustedes pueden armar una estructura similar con los recursos que van a utilizar. En este caso yo voy a agregar el icono UV. ¿Ya? Aquí hice varios iconos con diferentes formatos. ¿Ya? En este caso yo voy a agregar el icono transparente blanco. Como es un archivo PNG. Con sin fondo. Voy a agregar este archivo. ¿Ya? Y sería acá. Añadir logo. Subir. Y acá me va a enviar al buscador de mi computador. Yo voy a arrastrarlo. ¿Ya? Estoy en iconos UV. Y voy a arrastrar este icono. Ahí lo encontró. Y abrí. Ahí está cargando nuestro icono. ¿Ya? Es importante decir que este icono... Voy a agregar un icono de otro color para que lo vean. Es importante decir que estos iconos están en formato PNG. Pero acá en esta sección los va a reconocer en PNG, JPG o GIF. ¿Ya? Y podemos agregar un texto alternativo que sería Universidad de Valparaíso. ¿Ya? ¿Ya? Y subir. Ah, perdón. Y ya. Sería... Estaría... Ahí está. Ahí está nuestro logo. ¿Ya? ¿Lo ven? Sí. Hemos cargado nuestro logo. Yo ahora lo que voy a hacer, les voy a compartir en el chat. Al tiro esta carpeta. Que sería iconos UV. El chat. El chat. ¿Dónde está el chat? Más. No veo el chat. ¿Dónde está el chat, Dani? No lo veo. Está abajo. Está abajo. ¿Dónde está el botón compartir pantalla hacia el lado de ahí se está tierno? Déjame... Déjame... Uy, no me aparece el chat. No sé por qué. Compártelo al final. Cuando dejes de compartir pantalla y le envían la carpeta. Ya. Ya, mejor. Ahí le voy a compartir la carpeta con el icono. Ahora le vamos a agregar... Te voy a interrumpir solo para... No, dale nomás. Interrúmpeme porque así también descanso a hablar. No estoy acostumbrado a hablar tanto. Ya. Te voy a interrumpir solo para pedirles a aquellos que van entrando, ¿cierto? Y los que no me han enviado el correo electrónico, ya, a través del chat, que por favor nos envíen su correo. Ya, para que les vamos a compartir los videos de los otros... No es cierto, de los que ya han estado y necesitamos los correos. Ya, esa es la única forma en la que podemos verificar su asistencia. Porque son 38 y no puedo pasar, no alcanzo a verlos a todos de una sola vez. Así que, si me colocan su correo, ya, de preferencia, chiquillos, el correo institucional. Ya recuerden que lo hemos venido, o hemos venido haciendo uso, o... Yo creo que no es uso. Hemos instalado el discurso de que por favor utilicen el correo institucional. Así que, por favor, pedirles, ¿cierto? Que lo utilicen. Ya, eso. Gracias para aquellos que van cambiando y nos van entregando su correo. No sé si, chiquillos, mientras están algunos escribiéndome su... Su correo, ¿cierto? Si hay alguna duda hasta el momento. Michael va a compartirles la carpeta que salía con los logotipos. Así que, para que queden ahí atentos. Y lo tengo yo anotado para que no se les olvide. Sí, está todo organizado. Ya. Ahora vamos a continuar. Ya agregamos nuestro logotipo. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar el nombre. Esta va a ser la página de Bienvenida, ¿puede ser? Bienvenida. O podemos colocar el nombre de un taller, por ejemplo, de un ramo. Vamos a colocar taller investigación. Taller investigación. Bueno, acá nosotros vamos a definir cuál va a ser, por ejemplo, nuestro tema. Para definir nuestro tema, tenemos que irlos a temas. Acá, en donde están las herramientas, vamos a definir, tenemos, me parece, seis o siete, seis temas. Seis temas diferentes. Si nosotros vamos pinchando, se va modificando el tema de este sitio web. Es importante decir que nosotros vamos a agregar este tema, y son temas prediseñados. Que también va a ser, por ejemplo, los títulos, y va a ser cómo va a destacar los textos, y va a ser también cómo se va a visualizar el menú. ¿Ya? Acá podemos ir viendo. Ustedes pueden ir cambiando, pero va a cambiar el tema de todo el sitio web. No solo de esta página. ¿Ya? Es para que sea coherente todo en nuestro sitio. No podemos tener un tema en una página y otro tema en otro. ¿Ya? A mí, personalmente, siempre me ha gustado más el sencillo. ¿Ya? Que sería la primera opción. Acá podemos definir las fuentes, o las tipografías, en el estilo de fuentes. ¿Ya? Y lo otro que podemos definir es el color que vamos a utilizar. Tenemos cinco colores que vienen predefinidos, pero nosotros también podemos definir qué color vamos a utilizar. En este caso, yo voy a hacer un truco que se los voy a mostrar para copiar colores que a nosotros a lo mejor nos interesa utilizar, o reutilizar. En este caso, yo voy a ir al sitio web. web.cl Y quiero copiar este color. Este color que se ve de fondo. ¿Ya? Yo acá tengo una extensión de Chrome que se llama Color Silla. Ustedes la pueden descargar. ¿Ya? Es gratuita. Pinchamos y buscamos el lugar. Si se fijan, acá nos va indicando en RGB el color que vamos marcando. ¿Ya? Y en este caso, voy a ocupar el 0.85 y 173. Voy a copiarlo. Y ahora me voy al sitio. Y acá me voy a color. Y acá le ingreso la información del color que elegí. Y miren, se modificó el color. Ahora nosotros vamos a notar después cómo este color va a ir destacando o subrayando textos o nos va a dar la opción también de colocar el color de fondo. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya. Dale nomás. Pregunta. Ahí te las voy a preguntar para que vayas como... Dice, si se puede recomendar... Primero, la primera es si se puede recomendar alguna página para hacer logotipos. ¿Ya? Uh, para hacer logotipos. Hay una página... Déjame buscar acá en el... Que en realidad no es una página. Es un especie de Photoshop en línea. Mira, si acaso alguien sabe utilizar Photoshop, mira, se llama... Dice, acá lo tengo... Tips, iconos... Déjame buscar el... Se llama Fotopea. Fotopea. Mira, la voy a... Aquí tengo los tips que también esos después... Es este. ¿Se los he entregado? Es que por eso quiero ver lo del chat porque me gustaría ir entregándoselo a él. Entonces, deja de compartir pantalla. Ya, voy a dejar de compartir pantalla y voy a enviar todos estos tips. Íconos, ilustraciones, maquetas gráficas... Otra cosa, Michael, es que deja de compartir pantalla para que vamos respondiendo las dudas. Y así puedes compartir las cosas que quieras. Lo segundo es que Matías nos pregunta si uno puede crear sus propios temas en Google Site o importarlos. No, no se puede. Hasta el momento están limitados los temas. A solo estos temas que vemos acá. Google Site poco a poco ha ido como nutriendo las herramientas con nuevos recursos. ¿Ya? Pero yo lo utilizo Google Site hace como dos o tres años y no han modificado los temas. Lo importante es decir que estas herramientas como Google Site lo que buscan es que nosotros no nos compliquemos tanto en el diseño. Porque en realidad, en este caso, yo soy diseñador y me quiero complicar menos. Quiero, a lo mejor, quiero darle prioridad al contenido. Pero hay muchas personas que en realidad no tienen herramientas como para hacer un trabajo como este. Así que lo que busca Google Site es no complicarle la vida dándole tantas opciones. Porque en lo general cuando nos dan muchas opciones, por ejemplo, como Photoshop o como herramientas que son de diseño, cuando tenemos muchas opciones, una cantidad enorme de herramientas, no sabemos qué hacer. Porque no sabemos o no entendemos para qué funcionan todas. En cambio, esta es más agotada y nos va resolviendo. Mira, también nos comentan a través del chat. Voy leyendo los comentarios, ¿cierto? Bueno, le contestamos a Matías y a Valeria que nos preguntaban si se podían cargar otros temas. Milena nos dice que ella usa una página que se llama Canva, ¿cierto? Que es súper buena. Y Brian también nos menciona que hay una página que se llama Taylor Brands, que también te crea logos, que dice la variedad no es tanta, pero te sirve para tener una referencia y crearlo tú con Photoshop. Ya, pues, ahí en el chat él podría ingresar el enlace y el detalle de lo que se puede hacer. La idea es que acá todos nos demos herramientas, todos sumamos acá. Así que en realidad la idea es que esto nos sirva para poder después a lo mejor dedicarle menos tiempo a cosas que nos complican la vida. Que a veces construimos... Importante también que la Valeria nos pregunta si se pueden hacer cambios del HTML o está bloqueado. Se pueden incrustar códigos, pero es una herramienta, pensemos que es una herramienta súper limitada en el sentido de que nosotros podamos programar, ¿ya? Nos da las posibilidades de trabajar con diferentes, por ejemplo, como aplicaciones, en este caso de Google, pero no nos da la posibilidad... Hay otras herramientas que nos dan esa posibilidad, ¿ya? Que por ejemplo podría ser, no sé, se me olvidó el nombre de la que usaba yo, si no me va a ver. Dreamweaver podría ser, ¿cuál es la otra que ocupaba? Hay otras que ocupo, no recuerdo el nombre, pero en realidad pensemos que esto nos está tratando de solucionar un tema que en realidad no quiere que programemos, solo es como, pensemos que es como un PPT con esteroides y que lo podemos ver en la web y podemos hacer vínculos, que podemos... En realidad en un sitio web como si nosotros le pasáramos, no sé, pues la tarea de hacer el sitio web a alguien que desconoce herramientas de web, esta es la opción. Ahí Brian está compartiendo para los que quieran revisar el tema de los locos, el sitio de Taylor Brands para que puedan revisarlo. Ahí está en el chat, chiquillos para los que estaban preguntando. No encuentro el chat, no sé dónde lo dejé. Está abajo, Michael, donde dice compartir pantalla, abajo dice chatear. Compartir pantalla, no es que no me aparece, a ver, a lo mejor tengo reducida la implanta. Bueno, sí, no me aparecía porque tenía muy chica la... Ya, ahora aquí les voy a compartir los enlaces, ¿ya? Brian cargó, compartió el link de la página de los locos y también el link de Canva. Bueno, Brian, te pasaste. Esa es la actitud, es compartir. Ya, ahora control C y le voy a enviar los tips de presentaciones, ¿ya? Tip de presentaciones, ahí va. Ahora les voy a enviar los tips de bancos de imágenes gratuitas. El primero es gratuita, la otra, algunas son el segundo y el tercero. Hay algunas que son gratuitas y otras no. Ahí va, banco de imágenes. De íconos. Ya, si alguien puede después sumar esto o, por ejemplo, tomar todo esto y hacer un Word y agregarle más opciones, se puede compartir en el chat y sería genial. De íconos. Oh, perdón. Me equivocé. Ahora va el de íconos. Y ahora va el de tips de ilustraciones. Ahí yo les voy a mostrar un par, las que para mí son como más recomendables. Y PNG, archivos PNG, que hay solo una. Oye, esto también decirles que mi jefe es un Sebastián. Alguien muy cercano a las redes sociales y en TikTok también se puede buscar. Él lo hace de repente, hashtag, tips tecnológicos. Sí, hay que filtrar, pero se puede. Ya. Ahora, ahora que usted ocupa en acto esas redes sociales, yo me quedé en Facebook. Ya, tips de ilustraciones. En cual va un banco de imágenes. Maqueta gráfica la subí ya, ¿o no? ¿Cuál es la cuenta de TikTok? No tenemos cuenta de TikTok. No tenemos cuenta. Yo tengo, pero en realidad no lo cubo. Como que la revisé y... No tenemos cuenta institucional. Como de TikTok. Pero nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. O sea, hacemos nuestras búsquedas en nuestros TikTok personales. Y nos hemos encontrado con algunas cosas. Ya, y ahora va el tips, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero en algún momento les puede servir. ¿Qué es el tips de edición de videos? Buena idea armar un TikTok. Institucional, o sea, como de CREATIC. Lo vamos a pensar. Oye, a ver, no me encontré. Ya, chiquillo. Ahora vamos a... Oh, no. No, lo tiró, sí. Banco de imágenes, tips. Tip, 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 tip. Ya, ahora sí, que me fui. Yo suelo irme, suelo irme. Así que ya, Dani, ordename, por favor. Ya, continuemos, entonces. Voy a compartir pantalla. ¿Por qué nos comparten la carpeta por correo con todos los tips? También lo tengo, pero eso lo tendría que hacer al final. Se los compartí ahora por si va a aparecer la pregunta de, no sé, ¿dónde sacaste eso? ¿Dónde busco esto otro? Así que yo les voy a decir, vamos a ingresar a este sitio y va a ser en los sitios que ya acabo de enviar. ¿Ya? De todas maneras, chiquillos, por eso es súper importante. Bueno, Mario dice, ¿se puede subir el Word acá? Sí, buena. Chiquillos, por eso es súper importante que nos manden sus correos. Porque tenemos claro quiénes son los que están participando en el taller, ¿cierto? Y a quiénes tenemos que enviarles la información. Porque se inscriben muchísimos, ¿cierto? Y de pronto también llegan pocos. Entonces, para no enviarles a todos, ¿cierto? Los que se inscribieron, sino que enviarles específicamente a quienes están en este taller. Así que, los que aún no envíen su correo, por favor, envíenlo acá en el chat. Ya, se los pedimos, por favor. Ya, vamos a continuar. Quedamos en que le dimos nuestro título, por ejemplo, a esta página. Acá vamos a ver qué es la herramienta de texto. Siempre nosotros podemos definir qué tipo de encabezado vamos a usar. Por ejemplo, podemos usar un encabezado de texto normal, que esto es para cuando ya a lo mejor es una bajada de texto. Podemos usar tipo título. Tipo encabezado. Este, como es el inicio del sitio, le vamos a agregar el título. Ahora, acá vamos a cargar una imagen, para que esta imagen funcione de fondo de pantalla de esta sección. Ya, de acá. En este caso, nosotros podemos... Acá vamos a ir a un sitio que acabamos de compartir, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a un banco de imágenes a buscar una imagen. Ya, y vamos a colocar recursos digitales trabajo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a buscar una imagen. Este es un banco de imágenes gratuitas, ¿ya? Para que no se preocupen por el tema de los derechos. Vamos a buscar una imagen que nos guste. Esta de acá, por ejemplo, para un portafolio, ¿ya? Que vamos a estar en un espacio de trabajo. Acá nos pregunta si queremos copiar el enlace de la foto. Se lo podemos agregar también después. Yo, por lo general, no lo he hecho, pero nos da su opción. Ya nos vamos a ir... Ya nos dijo que descargó. No sé si vieron el paso. Acá está el ícono para descargar. Podemos ampliar la foto también. Y acá nos van a aparecer más fotos similares o asociadas a la misma. Esta también está buena. Ya. Vamos a descargar esto también. Y ahí nos dice que es gratuita. Ya, nos vamos a ir al sitio y nos va a preguntar acá. Cargar una imagen. Ya. Nos pregunta, seleccionar una imagen o subir. Al seleccionar una imagen, nosotros nos vamos a dirigir a Google Drive. A nuestras carpetas de Drive. Por ejemplo, acá. Tenemos la galería, que son imágenes gratuitas de Google. Podemos marcar una y seleccionar. Podemos buscar una URL. Por ejemplo, buscamos una imagen en Google. Nos gusta, copiamos la URL, que es la dirección. Que sería esta de acá arriba. Y la indicamos acá, para que la busque. Álbumes y Google Drive. Google Drive también. Podemos dirigirnos, tener nuestra carpeta con todos los, por ejemplo, los archivos que vamos a utilizar. Y nos dirigimos y empezamos a cargar la imagen. Yo lo que voy a hacer, voy a cargar la imagen, lo voy a subir, desde mis descargas. Me voy a documentos y descargas. Acá, descargas. Busco la imagen. Me las tiro todas desordenadas. Aquí está, aquí está, aquí está la imagen. Voy a marcar esa imagen y le voy a decir, abrir. Y se cargó la imagen. Así de fácil. Así de fácil. Es súper sencillo. Por eso es súper buena esta herramienta. Acá, como pudieron ver, como nosotros le agregamos un texto encima de la imagen, el programa automáticamente nos dice que va a quitar el ajuste para facilitar la lectura. Acá nos da esa opción. Por ejemplo, acá la ajustó. Ahora yo la voy a desajustar. Haciendo solo clic. Y como pueden ver, no se alcanza a leer el texto. Pero yo quiero que se lea. Así que le voy a decir, ajustar. Y nos coloca una especie de, una tela oscura encima de la foto para que se pueda ver la tipografía. Sería eso. Acá definimos qué tipo de encabezado vamos a utilizar. Nos da varias opciones. Por ejemplo, nos da la opción de portada. Miren cómo se va adaptando. Se adapta la imagen también. Encabezado grande. Encabezado o solo título. ¿Ya? Eso es acá. Como podemos ver, nosotros estamos trabajando solo en esta sección. ¿Ya? Que es la sección que nos entrega la herramienta del inicio. Ahora nosotros vamos a definir qué sección continúa. Pero para esto tenemos que irnos a insertar. Que está acá. Insertar. En insertar nosotros definimos qué queremos insertar. Si queremos insertar un cuadro de texto, una imagen, insertar un código. Por ejemplo, esto nos sirve si tenemos alguna aplicación que nos genere un código. Por ejemplo, Geniali. No sé si conocen Geniali. Es una aplicación donde se hacen presentaciones. Y estas presentaciones se pueden animar. Y estas presentaciones se pueden animar. Vienen recursos gráficos gratuitos también. ¿Ya? Así que cuando la aplicación nos dice generar código. Acá nosotros, esta herramienta nos sirve para eso. Para incrustar código de alguna aplicación. ¿Ya? Y acá, Google Drive. ¿Ya? En este caso, el diseño nos entrega una grilla. Si nosotros podemos ver acá, son diferentes estilos de diseño. Como bases de diseño. ¿Ya? En este caso, yo quiero agregar íconos. Como una bajada, vamos a hacerle una estructura que va a decir, ya. Por ejemplo, tenemos nuestro taller de investigación. Ahora vamos a agregar íconos. Para que estos íconos nos lleven a, a lo mejor, a diferentes subpáginas o páginas. ¿Ya? Este va a ser el inicio. Así que debería aparecer el enlace directo. Eso es lo que vamos a crear. ¿Ya? Vamos a colocar tres íconos. Y le decimos, hacemos clic en íconos. ¿Ya? Acá nos da la opción de editar todo esto. Como pueden ver, es una sección, un bloque. Este es un bloque que termina justo acá, en la línea punteada. ¿Ya? Acá, este bloque, podemos cambiar el fondo. Por ejemplo, en el fondo nos da diferentes tipos de fondo. Que sería el normal, que sería blanco. El énfasis, que nos da un gris de fondo, para destacar lo que tengamos encima. Énfasis 2, que utiliza el mismo color. Miren, acá utiliza el mismo color que hemos seleccionado en los temas. ¿Ven? Ese color no estaba predefinido. Nosotros lo buscamos. Esto es súper bueno porque también le damos un poquito más de personalización a nuestro diseño. No va a ser colores o temas que ya vienen prediseñados. Vamos a agregar un icono. Para esto vamos a ir a descargar un icono a un sitio web. ¿Ya? Y sería acá. Primero nos fuimos al sitio web de las imágenes. Y ahora nos vamos a ir al sitio web de los recursos que serían los íconos. ¿Ya? Sería, 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 Faticón. Este es un súper buen lugar donde buscar íconos. Está ya en el enlace que les compartimos. ¿Ya? Yo les voy a colocar, por ejemplo, acá podemos ver diferentes familias de íconos. Por ejemplo, no sé, voy a descargar íconos médicos. ¿Ya? Y estos íconos médicos, si se fijan, son todos gratuitos por lo que veo. Ya, lo primero que vamos a, a seleccionar va a ser este. Y acá nos da la posibilidad de descargarlos en PNG o SDG. ¿Cuál es la diferencia? PNG viene, miren, por ejemplo, acá nos da hasta el tamaño. ¿Ya? En este caso yo lo voy a, de 64. Acá le doy 64 píxeles de ancho, ¿ya? Por ejemplo, el PNG viene con fondo transparente. Y el SDG viene para trabajar en un programa de edición, como, por ejemplo, Illustrator. ¿Ya? Vienen los colores separados, uno puede manipularlo, pero para esto hay que tener un programa de edición. ¿Ya? Vamos a descargar en PNG. Y le decimos descargar. Copiar el atributo y nos vamos. Ahora esto está descargado en nuestras descargas. ¿Ya? Y le vamos a decir que queremos agregar o subir una imagen. seleccionar una imagen o subir. Subir, en este caso, porque la tenemos en las descargas. ¿Ya? Me voy a las descargas y voy a buscar el ícono que acabo de descargar. que sería... ¿Lo pasaste? Sí. ¿A dónde está? Está arriba. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ahí está. ¿Cuál? Este. Servicio. Ese era. Ah, ya. No era ese, pero voy a descargar ese. ¿Ya? Que es lo mismo. También fue un ícono descargado. Ya, voy a colocar tutoriales. Tutoriales. Tutoriales y servicios. Y vamos a colocar el otro ícono que acabamos de descargar también para que lo puedan ver. Sería este. Este es el ícono. ¿Ya? Lo voy a decir. Que lo encuentre y que lo abra. El ícono viene pixelado, pero esto es porque la resolución que lo descargamos es muy baja. Lo vamos a volver a hacer. ¿Ya? Yo le voy a decir 512 y descargar. Ya. Ahora sería S. ¿Se fijan la diferencia entre S y S? Es porque la cantidad de información que trae este archivo es mucho más pequeña. Y este archivo es más grande. También lo podemos ver en el peso. ¿Ya? Lo vamos a cargar a nuestro sitio. Lo vamos a ir al sitio web y le vamos a decir que queremos subir una imagen. Por ejemplo, acá siempre nos da la posibilidad de volver a cargar otra imagen. Seleccionamos la imagen. Por ejemplo, acá vemos que todo esto está agrupado en un solo cuadro. O sea, hacemos doble clic encima. Hacemos primero clic, está todo. Después queremos seleccionar eso o eso. Esto. Hacemos clic ahí. Le decimos que queremos subir una imagen. ¿Ya? Subir imagen. Y nos vamos a las descargas a seleccionar nuestra imagen. Que sería esta. La anterior se veía así. ¿Ya? Marcamos. Y abrimos. Fíjense la diferencia en la calidad de la imagen. Con ese pequeño detalle. ¿Ya? Por lo general, cuando descargamos íconos en Google, no nos da esta posibilidad. Por eso, a veces se pixela, a veces buscamos íconos y vienen con fondo. ¿Ya? O sea, miren, acá otro tips. Google Site está distribuido por grillas. Si nos fijamos yo cuando, por ejemplo, muevo el ícono o la imagen, me aparecen líneas. Puras líneas atrás que me muestran como la estructura de lo que estoy armando. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo achicarla. Pero siempre tienen que estar dentro de dos de estas grillas. Porque hay dos grillas y un espacio. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos dejarla en ese tamaño o en ese. ¿Ya? También podemos achicarla así, pero no se va a ver, se va a cortar. ¿Ya? En este caso, yo voy a reducir el tamaño. La voy a dejar solamente en dos grillas. ¿Ya? Y le voy a colocar... Michael. Sí. La pausa para ver el tema de las consultas. Hay una que Brian te pregunta si hay algún programa gratuito que te permita subir la calidad a una imagen. Y si es así, ¿cuál recomiendas? Es difícil subirle la calidad a una imagen cuando ya viene reducido el tamaño. Lo que podrían hacer, podrían utilizar Photoshop, Fotopeya. Y cuando les muestre buscar el tamaño de archivo, aumentar los píxeles. Por ejemplo, si dice 72 píxeles, aumentarlo a 150. Y ahí sería el doble de tamaño, pero si ustedes la reducen, la imagen se va a ver bien. Pero gratuito, como para hacer ese trabajo, que yo no ocupo muchos programas gratuitos. De hecho, cada vez que hago algo para ustedes, o para la universidad, para estudiantes, o para profesores, tengo que buscar recursos. Porque en realidad yo tengo las licencias para utilizar otros programas. Pero la que les recomiendo es la de Photoshop, que sería Photoshop en línea. Ahí me parece que podrían aumentar una imagen. Pero es difícil en realidad. Es mejor que esta imagen la construyan. Y la dejen en el tamaño que necesitan. Y si no, buscan un ícono prediseñado. Pero tomar una imagen ya diseñada y aumentarle, mejor se la pasan a alguien que conoce sobre el tema. Porque si no, van a invertir mucho tiempo. Y la calidad no va a ser la mejor, la óptima. Acá vamos a colocar uso de mascarillas. Y le vamos a eliminar este fondo, este texto final. Porque en realidad no lo vamos a utilizar. Nosotros solo vamos a utilizar, que sería, en este caso, el diseño, el prediseño, que sería este. Y lo podemos ir desmantelando. Por ejemplo, en este caso, yo le voy a decir, eliminar mosaico. Y me lo eliminó. Aquí voy a enseñarles un truco que a lo mejor les va a hacer ahorrar mucho tiempo. Esto después ustedes lo pueden hacer mucho más rápido. Pero yo lo estoy haciendo paso a paso. Porque son cosas que yo me he ido dando cuenta con el tiempo. Y que a lo mejor si ustedes ven un tutorial de 10 minutos, no lo van a matar. Acá, en el bloque, nosotros podemos ver que este bloque se puede duplicar. Así como podemos cambiarle el color. Sería, en este caso, ese. O ese. Ya, lo vamos a dejar en énfasis. También, yo tengo la posibilidad de duplicar esta sección. Yo, por lo general, hago este truco para poder ahorrarme tiempo en estar haciendo la estructura nuevamente de colocar en el, no sé, utilizando dos grillas, ¿ya? Que es lo que estaban mostrando ahí. Yo hago esto, duplico, elimino, solo con suprimir, elimino, tomo, arrastro, ya, elimino la sección, duplico, tomo, arrastro. Elimino la sección. Y ahora, los ubico. ¿Dónde quiero que se vean? ¿Ya? Y este sería, uso de mascarillas, ya. Y ahora vamos a agregar otro ícono. Otro ícono es diferente. Ustedes, por lo general, yo acá les recomiendo que traten de utilizar íconos que sean del mismo color, del mismo estilo, para que sea, hay una coherencia, ¿ya? Acá yo le puedo colocar uso de mascarillas 1, uso de mascarillas 2, uso de mascarillas 3. ¿Ya? A usted acá le pueden hacer enlaces directos, ¿ya? Como para las subpáginas que vienen. ¿Ya? Ahora, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un texto, ¿ya? Un texto donde vamos a dar la bienvenida. Yo voy a copiar textos que ya tengo, que ya tengo hechos previamente, de otro sitio. Así que me voy a meter al sitio. No les voy a mostrar porque la voy a hacer rápido. Y voy a copiar, voy a copiar algunos textos. ¿Dani, alguna pregunta? ¿No? Ya, vamos a continuar. Acá, nosotros vamos a insertar cuadro de texto, ¿ya? Ya, acabamos de insertar una imagen, ahora vamos a insertar un cuadro de texto. Son las herramientas que más vamos a utilizar, ¿ya? Cuadro de texto, y acá nos creó automáticamente esta sección, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, acá le vamos a colocar, le vamos a colocar, por ejemplo, texto, el texto que queremos definir, ¿ya? Tutoriales, ya, les voy a colocar un texto que en realidad no tiene mucha relación con lo que estamos haciendo, pero solamente para mostrar. Tutoriales de orientación para el uso de recursos y el apoyo al aprendizaje, ¿ya? Acá, yo acabo de agregar este texto, y ahora voy a definir si quiero que sea un encabezado. Lo voy a agregar al centro, como pueden ver, si yo me muevo acá, me va indicando con la grilla en qué posición lo tengo que ubicar, ¿ya? Todos los sitios web funcionan en base a grillas y estructuras, ¿ya? Agrego el texto. Tenemos, en virtud del tiempo, tenemos que apurarnos, porque ya son la una, ya, así que... No voy a explicar tanto el detalle, porque... Porque igual... Sí, porque... 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 Ya, lo voy a hacer rápido, ¿ya? Voy a agregar el texto, que va a ser una especie de texto tipo encabezado, le voy a decir que quiero que sea curvo, para esto lo tengo que seleccionar, y le voy a decir que sea justificado a la izquierda, ¿ya? Y sería ahí, y yo lo puedo utilizar ahí, ahí, ya. Y ahora le quiero agregar otro texto, y le voy a agregar otro texto, y le voy a agregar mucho texto, ahí. Y lo voy a subir y lo voy a colocar arriba, ya. Sería acá. Ya, y ustedes, ahí, pueden ver que estoy haciendo una especie de diseño, que... Donde voy a ir agregando el contenido, por eso es importante que ustedes tengan los textos predefinidos de la información, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos... Vamos, 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 vamos a agregar un carrusel de imágenes, ¿ya? Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, todas las herramientas que podemos utilizar en este sitio. Acá vamos a ver nuestras páginas, ¿ya? En este caso, yo la única página que tengo es la página inicial. Si queremos crear una nueva página, acá, en nuevo, y le colocamos el nombre, que sería uso de mascarillas 1. De mascarillas 1, ¿ya? Listo. Nos creó, tomando la estructura del sitio anterior, nos tomó el encabezado y lo replicó, ¿ya? Acá nos podemos mover. Si se fijan, este es el menú, y acá también nos creó el menú. Este es el menú de las páginas, ¿ya? Página principal y uso de mascarillas. Acá nosotros podemos agregar a esta página que hemos creado una subpágina. Por ejemplo, duplicar, podemos duplicar esta página, o agregar una subpágina. Oh, no me da la opción. Ahí, sí, ahora sí. Añadir una subpágina, ya estoy, tengo que estar encima. Encima de la página para poder agregar la subpágina, ¿ya? Por ejemplo, acá, subpágina, duplicar y duplicar, y añadir una subpágina. Y aquí decía, uso de mascarilla 1.1. Acá nos creó una subpágina. Si podemos ver en el menú, nosotros vamos a desplegar el uso de mascarilla. No nos va a aparecer como en el menú principal, ¿ya? ¿Alguna pregunta con eso, de las páginas y las subpáginas? No, hasta el momento no hay nada escrito. Dice, ¿se puede anclar la nueva página con la foto de la página principal? Valeria pregunta. Es que sí, pero con todas las fotos, o solo la foto del encabezado. Valeria, si puedes, puedes abrir tu micrófono y comentar tu pregunta, por favor. Hola. Preguntaba que hagamos en las fotos del encabezado. Sí. Salen las tres fotos de las mascarillas, si se puede anclar una foto de esas con la página nueva. Sí. Hago uso de la mascarilla 1 con la página de uso mascarilla 1. Déjame aquí, a ver. Sería acá, mira. Acá. ¿Cacháis que estoy en el ícono de la página? Que sería, por ejemplo, en este caso quiero seleccionar... No me deja seleccionar el texto. Al texto después también le podemos agregar ese enlace. Pero acá yo me voy a la imagen y le busco insertar enlace. Al insertar enlace me va a aparecer automáticamente el menú. ¿Ya? Uso de mascarilla, uso de mascarilla 1. Que sería la página que hemos creado. Y le decimos aplicar. Y ahora ese tiene un enlace. Ya lo vamos a ver cómo funciona. Para esto nos vamos a ir como... Lo revisamos en el inicio. Aquí hay una vista previa. Que sería esta. ¿Ya? Nos vamos a la vista previa. Y aquí nos muestra cómo el sitio web se va a visualizar. En un celular. En una... En una tablet. Y en un computador. Y vamos a hacer el enlace al... Vamos a hacer clic en el botón. Mirá. Y nos vamos a la otra página. Que sería el uso de mascarilla 1. Ahí creamos un enlace. ¿Se entendió? Sí, sí. Gracias. Sí. Ya. Mirá. Vamos a volver a hacerlo. Enlace. Insertar un enlace. Buscamos el sitio. Que sería en este... Siempre nos va a aparecer en este sitio. Nos va a aparecer los... Los enlaces de las subpáginas que hemos creado. Las páginas. ¿Ya? También podemos enlazar los otros resultados. Pero siempre los va a priorizar a que sea en la misma página. ¿Ya? Ahora vamos a ingresar un video. Vamos a insertar un video de YouTube. ¿Ya? Podríamos acá en agregar un nuevo cuerpo de texto. O una nueva imagen. Que sería en esta. Insertar texto. Aquí nos agregó un nuevo cuerpo de texto y un nuevo bloque. Como podemos ver. ¿Ya? En este bloque lo que queremos hacer, por ejemplo, va a ser... Insertar un video. Nos vamos a YouTube. Y buscamos un video, por ejemplo, del... O no. Mucho. En cierto, hemos visto mucho del COVID. De TED. TED. Ya. De TED. De la plataforma TED que hacen charlas en línea. Ya. Vamos a aplicar esa. Vamos a seleccionarla. Y ya tenemos el video. Vamos a ver cómo podemos mover este video o reducir este tamaño de este video. Así de simple. ¿Ya? Tratemos siempre que cuando adaptamos la imagen, fijémonos de que esta imagen, por ejemplo, esté lo más como proporcionada posible al original. Yo voy a mover este video y voy a decir que quiero hacer una lista de videos acá. Por ejemplo, le voy a colocar videos de referencia. Ya. Le voy a decir que quiero... Acá nosotros podemos mover el texto, ¿ya? Le quiero decir que esto quede centrado con negrita. Y le voy a decir que sea un encabezado. Y además, le voy a cambiar el color. ¿Vieron eso? ¿Cómo lo hice rápido? Fue súper rápido pensando en que hay que optimizar el tiempo. No sé si vamos a alcanzar a ver todo. Yo te pediría... Bueno, hay hartos elementos que aparecen en el Google Site que son posibles de explorar, ¿cierto? Que ustedes pueden revisar en el costado donde les muestra a Michael. Aparece, ¿cierto? Estar divisores, ¿cierto? YouTube, calendarios, mapas, etc. ¿Ya? Vamos a tener que como cortar un poco. ¿Ya? Y sí te pediría, Michael, que les muestres a los chiquillos un sitio listo. Porque en algún momento en el que alguien preguntó cómo se veían, ¿cierto? Finalmente los sitios ya como con todo listo. Ya, miren. Yo acá les voy a mostrar un sitio armado que lo armé hace poco tiempo. Y que les voy a ir mostrando más o menos cómo lo fui construyendo. ¿Ya? Hice lo mismo que estoy haciendo acá, pero acá se lo voy a mostrar más rápido. Este es un sitio ya construido. ¿Ya? Acá, por ejemplo, yo cargué una imagen. En donde esta imagen la trabajé y la trabajé en un tamaño de la base del sitio web. Que es 1.280 me parece de ancho. Y la imagen la situé así en costado. Para que me diera el espacio voy a poder escribir esto. La imagen es toda una imagen completa. Solamente yo la orienté a que me diera un espacio en blanco. ¿Ya? Acá le agregué el título. Acá le agregué la sección. Que estas secciones se pueden manipular. Mira, por ejemplo, yo puedo moverla. Cuando me marca, la tomo acá en todos estos puntos que aparecen al costado. Acá marco con él, hago un clic encima y lo mantengo. Muevo y subo y voy dejándola donde me indica el color azul. ¿Ya? En este caso, esta estaba arriba. Así que la voy a dejar ahí. La voy a mantener. Estos iconos fueron cargados de la misma forma que les mostré anteriormente. Y el color de fondo fue modificado. Por ejemplo, fue modificado por un color que es énfasis. 1. ¿Ya? Que viene en el prediseño. ¿Ya? Acá nosotros a esta imagen, a este sitio, le podemos cambiar los temas que fueron prediseñados. Por ejemplo, lo voy a colocar en diplomático. Y ahí cambia. Cambia la tipografía, cambian los colores. Lo voy a cambiar a adición y uniforme. ¿Ya? Me voy a ir de nuevo a sencillo. ¿Dónde estaba? Acá agregué una nueva sección. Esta sección le agregué el título. Que por ejemplo, acá nosotros podemos jugar con los tipos de encabezado que vamos a utilizar. Y la bajada. ¿Ya? Esto nosotros lo podemos manipular también. Podemos dejarlo a un costado. Y acá insertarle una imagen. Al otro costado. ¿Ya? Lo voy a extender. Para dejarlo tal cual como estaba antes. ¿Ya? Acá hicimos lo que mostré anteriormente. Que fue agregar una sección de videos. ¿Ya? Que lo agregamos en el paso a paso. Yéndolo, cargando, buscando acá en insertar. Nos vamos a YouTube. Y buscamos el video en YouTube. Directo. Podemos copiar el enlace. O podemos buscarlo desde acá. La otra opción es irse a YouTube. Y donde dice abajo. Compartir. Marcamos. Copiamos el enlace y lo agregamos acá. ¿Ya? Y el video se agrega acá. Después agregamos otras secciones con íconos y con detalles. Con botones. Vamos a agregar un botón en nuestro sitio. ¿Ya? En el sitio anterior. Vamos a mostrar cómo agregar un botón. En este caso yo quiero agregar un botón. Por ejemplo. Yo me voy a la sección de herramientas. Busco botón. Michael. Hay preguntas. Ya. Antes de que nos pasen. Ya. Una. Dayana. Sí. Dayana nos pregunta. ¿Cómo queda el HTTP? HTTP, ¿cierto? De esa página. Cuando está lista. Esa es una. El HTTP. La segunda. ¿Cómo el HTTP, pero preguntando el nombre, el enlace de ese HTTP? Sí. Pedirle a la compañera que nos abra el micrófono para que nos comente y nos haga como su pregunta. Dice, sí, el nombre o link. Ya. Como les expliqué en el principio, por ejemplo, acá va a ir el nombre del archivo que va a ser guardado en nuestro espacio de Google. Este va a ser el nombre del sitio, ¿ya? Pero para nosotros ver este HTTP o el enlace, lo primero que tenemos que hacer es publicar. Mientras no hemos publicado, no vamos a poder visualizar esto, ¿ya? Yo voy a publicar. Publicar. Y acá sale, mira. Acá abajo dice HTTP slash site google.com. Acá a nosotros nos va a aparecer la dirección. Podemos agregarle portafolio y agregarle otro nombre. Portafolio 1, portafolio... Y ese se va a ir incorporando acá al final. ¿Ya? Y aquí le podemos decir gestionar. Por ejemplo, cualquier usuario de la Universidad de Valparaíso puede ver. Y aquí vamos a ver. Nosotros le vamos a decir cómo lo queremos compartir. Los editores pueden publicar y cambiar los permisos y añadir personas. ¿Ya? Aquí dice los enlaces variados. ¿Ya? Añadir personas. Aquí nosotros podemos añadir a todas las personas que queremos que revisen este sitio. Vamos a ver qué dice acá. No. Ya. No hay problema. Acá es el enlace. Este es el enlace que debemos compartir. ¿Ya? El HTTP. Ahí. Ya con eso yo puedo abrir... Publicar. Yo puedo abrir, por ejemplo, este sitio sin necesidad de estar... Oh, ¿qué pasó? Ahí está. Se estaba cargando. Ahora yo solamente con el enlace ya puedo abrirlo. ¿Ya? Porque antes no lo podía hacer porque no había publicado. Ya una vez publicado, ya fue creado el enlace. O el HTTP. Que preguntaba la compañera. Sí. Otra cosa. Judith nos pregunta si a largo plazo esta herramienta en algún punto puede ser cobrada por Google. Es relativo, pero esta herramienta tenemos que pensar que es como un Word, como un Excel, como una de las tantas herramientas que utiliza Google. Si empiezas a cobrar por esta herramienta deberías empezar a cobrar por la otra. Que sería el Drive, que sería... Pero como nosotros tenemos el correo institucional, en realidad no va a pasar. Y la orientación de estas herramientas es que sean liberadas. Si lo que le interesa a Google es tener nuestros datos. Dice, Joaquín nos pregunta si para personalizar el link se cobra. Me parece que sí. Sí. Si tú quieres personalizar este link, tienes que generar un pago. Hay un cobro que te genera Google. ¿Ya? Por ejemplo, si quieres colocar que este link sea www.alumnos.uv o facultad tanto, ahí ya te va a generar un cobro. Macarena dice, son como 20 lucas, creo, ¿no? ¿Aprox? No lo tengo claro. Pero sí cobran. Si acaso queremos personalizar nuestra URL. Brian, que nos ha ayudado en casi todo el taller, dice que son 10.000 pesos por año. Ah, buena. Mira, yo no tengo idea. Viste, igual bacán que nos den tips que nosotros no manejamos. Sí, súper. ¿Qué más? ¿Otro? Ya, chiquitos. Ya, dale, tú nomás, dale. Dale. Sí, bueno, lo que Michael les comentaba, bueno, cada uno de ustedes, cierto, teniendo la cuenta institucional, tienen el drive ilimitado. Eso es lo que nosotros hemos repetido constantemente en casi todos los talleres. Por eso hacemos tanto hincapié a que usen el correo institucional. Lo otro es que cada uno de nosotros tenemos nuestras cuentas, por ejemplo, de Gmail de manera personal. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos las mismas opciones de crear sitios, cierto, a través de nuestros correos personales. ¿Por qué hacemos mención a utilizar el correo institucional? Simplemente porque tienen drive ilimitado. Por lo tanto, todas las cosas que quieran guardar y que quieran tener y vincular con su sitio nos van a poder tener desde su drive. ¿Ya? Lo otro, chicos. Si ustedes quieren cargar cualquier tipo de documento directo a este sitio, no se los va a aceptar. Solamente uno puede cargar imágenes desde nuestro computador. Si queremos cargar algún archivo, no sé, que tengamos en algún Word, algún Excel, algún formulario, como podemos ver acá, todo esto tiene que estar vinculado desde nuestro Google Drive. Si no, no los vamos a poder visualizar. ¿Ya? Es como se vincula de esta herramienta. No podemos tomar un archivo, por ejemplo, un Word de nuestro escritorio y cargarlo acá y pensar que se va a ver como un Word. No los va a dejar hacer eso. Tenemos que primero crear nuestra carpeta, por ejemplo, sitios, taller de investigación, una subcarpeta, documentos, y vamos a cargar estos documentos acá y recién vamos a hacer el enlace para poder cargarlo al sitio. Ese es algo que tiene, que a lo mejor es importante que lo sepan, porque como es tan intuitiva, uno puede tender a tomar y arrastrar y armar, pero en este caso cuando se utilizan documentos, no los dejan. ¿Ya? Para que, por eso es importante que tengan construido su árbol del sitio, por ejemplo, en una carpeta en Google. Cuando tengan las imágenes, los íconos, los textos que van a utilizar. Es súper importante que el contenido esté antes. Ya. Importante mencionar, o sea, hay una pregunta que la voy a contestar yo porque nos han hecho muchas veces, ya dice, una vez egresado que pasa con el correo institucional, se borra y los archivos del drive. Ya. Cuando salgan de la universidad, el correo institucional se borra, ya, pero no de manera automática. Ya tienen un plazo de mínimo un año para tener el correo activo. Por lo tanto, tienen un año para migrar toda la información que tengan desde el drive a sus cuentas personales o bajarlas a su correo, o sea, bajarlas a sus computadores. Ya. Así que mínimo, ¿cierto? Es un año el que pasa desde que tú egresas de la universidad y ya no estás vinculado con ella. Ya. Esto va a pasar también si tú no tienes o no estás, o estás desvinculado de la universidad. Por ejemplo, que yo me retire. Ya. Me retire antes de terminar, antes de egresar, me salgo de la universidad, pasa lo mismo. El mínimo, ¿cierto? De plazo que tenga la cuenta es un año. Así que una vez que ustedes terminan, no va a ser al tiro. No es como que yo me titulé y al otro día pierda la cuenta. Puede pasar. Sí. Tienen un plazo más o menos, ¿cierto? De un año para poder hacer la migración de sus recursos, de todo lo que tengan en el correo, a sus cuentas personales, a sus computadores, etc. Ya. Brian también nos está comentando otro, nos está dando otro, otro tip. Así que bacán. Muchas gracias, Brian. Vas a ser parte del equipo creativo. Vas a ser parte del equipo creativo. Y dice, este link es para que puedas crear tu link personal, por ejemplo. Dice www.taller.cl, para hacer eso tienes que pagar 10.000 por año para que se agregue el nombre que quieres con el .cl. Y ahí agregó el link para que los que estaban ahí con dudas, y para que nosotros también los revisemos. Así que ahí dice www.nic.cl. Ya. Continuamos. Ya, ahora acá nosotros nos va a pedir, por ejemplo, lo último que vamos a ver por el tiempo hasta que los tenemos, Dani. Ahora tenemos que terminar, así que no sé qué va a terminar, qué va a presentar. Yo igual creo que es una herramienta que tiene varias opciones, que para aprender a utilizarla en una hora y media o dos, vamos a hacer como una vista previa de las opciones que nos da, pero en realidad siempre lo que nosotros recomendamos es que ustedes metan las manos en el barro y que empiecen a hacer y deshacer y que idealmente lo hagan antes de que tengan que hacer un trabajo que tienen que enviar, no sé, mañana. ¿Ya? Porque lo más probable es que se demore mucho en construirlo. ¿Ya? Métanle mano, pueden armar lo que quieran, total, siempre se va guardando. Después pueden ir... Brian tiene una pregunta y dice que nos pide disculpas por hablar tanto, pero está bien, Brian, no ha apostado... Está bien, esa es la actitud, aquí todos aprendemos de todo, así que póngale nomás. Entonces, ya, vamos a... ¿Quieres abrir el micrófono para que, espérame, que Brian quiere preguntar algo antes de que terminemos entonces, Brian, para que te escuchemos y no te leamos? ¿Se escucha bien? Sí, te escucho. Oye, sí, tengo una pregunta con respecto a cuando uno ya crea el sitio web y ya lo terminó, a la hora de tener el hosting, porque muchas veces uno tiene que pagar el hosting, entonces, por ahí estoy buscando y se puede crear un hosting con el... que el mismo hosting sea el Google Drive, o sea que esa sea como la nube que te mantiene. ¿Cómo... si es que más adelante van a hacer otro curso o algo así, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede que el hosting sea el Google Drive y así no paga el hosting externo? Eso, igual, es como mucho más profundo en relación a lo que estamos viendo. Yo, en realidad, no había investigado sobre eso, tendría que hacerlo para poder después recién explicarlo, pero es mucho más al detalle. De hecho, yo, la explicación que estoy haciendo es al detalle. Y la idea de que estos talleres sean como más, así como, en realidad, mostrar la herramienta, esto se puede hacer más rápido. Pero eso es un tema más profundo. Daniel, pero si quieres, te podemos... déjanos tu correo y Michael te puede responder una vez que haga como la búsqueda, ¿cierto? Y te puede responder si es que encuentra algo relacionado a lo que tú nos estás preguntando. Y si lo encontré tú, también compártelo. Y así después nos podemos explicar a los compañeros. Lo añadimos nuevamente en la versión 2.0. Sí, en la versión 2.0, que hay que acortarla, que me di cuenta que hay que acortarla, hay que ser más preciso. Pero en realidad yo lo hago porque yo creo que es importante que sepan esto, porque si no lo saben ahora, en algún momento va a tener que volver atrás. A mí ya me pasó, por eso les digo. El tema de las grillas, el tema de los íconos... La idea es que a lo mejor inviertan tiempo ahora en escuchar y en ver, pero ya después que no les vaya pasando a ustedes. Vamos a ir cortando el taller porque ya son las 1.28 y hay que ser respetuosos con los tiempos de los chiquillos. Puedo hacer la última acotación que es importante. Acá al final de la página ustedes añaden el pie de página. Pueden agregar una imagen o texto. Lo que hace este pie de página cuando uno lo agrega, por ejemplo, Universidad de Valparaíso. Universidad de Valparaíso. Yo le voy a decir que esté centrado, negrita y subtítulo. Esto es lo que va a hacer... Y le voy a cambiar el color. Va a hacer que en todas nuestras páginas esto va a aparecer como incrustado. Va a ser un pie de página que lo vamos a hacer una vez y se va a replicar en todo el otro sitio. En las páginas o subpáginas. ¿Ven? Ese es el pie de página. El que acabamos de crear. Y eso se va a repetir en todos los sitios. No vamos a tener necesidad de irlo creando en cada página. Sino que se crea en una página y después se replica. ¿Ya? Eso. Es importante que era por último vamos a ver la opción. Lo otro, lo otro. Se pueden cargar presentaciones, se pueden cargar calendarios, mapas. O sea, espero que después lo podamos ver. O si no, voy a tratar de hacer videos pequeñitos, cápsulas. Y se las voy a después ir descargando en los tutoriales de Creative Estudiant. ¿Ya? Sí, chiquillos, importante más allá, cierto, de que hay una parte que nosotros se las podamos explicar y que la intención de estos talleres tiene que ver con explicarles ciertas herramientas para su uso dentro de la universidad, cierto. Y también para su uso personal, lo que queremos como recalcar es que la importancia de utilizar nuevos recursos para su trabajo, cierto, para ser eficiente y para volver, cierto, de manera o de en un tiempo pequeño, cierto, un trabajo, volverlo más profesional. Ya la idea de mostrarles estos recursos tiene relación con esto. Ya hay muchos que le están pidiendo hartos portafolios. Ya, y sin duda para quienes no somos, y me incluyo, excluyo a Michael, cierto, para quienes no somos diseñadores, cierto, Google Site es una muy buena opción para crear un buen sitio web con una calidad que es relativamente buena, cierto, si no somos diseñadores, sin que tener que estarnos preocupando tanto de esa parte, cierto, y desplegar contenido y mostrar información a través de esta forma. Ya, utilizarla también para sus presentaciones, cierto, cuando tienen que presentar alguna temática, cuando tienen que trabajar con comunidades, cierto, y mostrar o exponer información, cierto, a otras personas. Los tipe, los tipe, los tipe, cierto, así que es una muy buena alternativa desde, cierto, desde la vinculación que pueden hacer con sus diversas asignaturas, ya, o sea, esto, los sitios de Google no es, no tienen un uso que sea más o menos fijo, sino que el uso que sea más o menos fijo, sino que el uso lo pueden hacer ustedes, cierto, a partir de las diferentes experiencias que tengan que tener dentro de sus asignaturas. Así que la invitación es a utilizarlo, cierto, a que puedan descubrir y empezar a mirar lo que hay dentro de Google Site. Sin duda nos quedamos cortos de tiempo, pero agradecemos que ya 24 personas hayan todavía estado con nosotros en el taller. Así que muchas gracias por la participación, le agradezco ahí a Michael, ya, y cualquier duda, nosotros, bueno, está el correo de Michael que le pueden escribir, cierto, o nosotros les vamos a mandar este video también, lo vamos a cargar y lo vamos a compartir con ustedes para que puedan volver a revisarlo. Invitarlos a nuestra próxima convocatoria, cierto, vamos a hacer más talleres o estamos preparando más talleres, se viene la cuarentena total, al parecer está justo leyendo información, así que ahí ánimo para todos los que estamos, cierto, y los que estamos haciendo esto. La próxima semana sale un nuevo taller, ya, y les vamos a mandar correos, de la misma manera en la que nos comunicamos con ustedes para esto, sigan nuestras redes sociales, cierto, en Instagram, ya, vamos a pensar hacer un TikTok. Así que muchas gracias. Michael, no sé si quieres decir algo. Quiero despedirme, creo que el tiempo se hace muy corto porque también no tengo la estructura de un profesor para explicar, trato de ir viendo e ir mostrando, pero puedes lograr llegar a esto. Esto es un sitio web creado, por ejemplo, acá está el pie de página, los íconos que fuimos incorporando, los textos, los enlaces, otro enlace, texto, fondo diferente e imágenes. Se puede, pero hay que también tener una estructura más o menos armada y el contenido también definido, ¿ya? Ahí Milari nos dice que ojalá hagan uno más avanzado. Vamos a pensarlo y vamos a tratar de avanzar. Por lo pronto, cierto, la idea es presentarles un nuevo recurso, que ustedes le vean la utilidad, y vamos avanzando un poco en los requerimientos de ustedes, ya, lo que necesiten, y vamos tratando de sacar talleres lo más cercano posible. Nos vemos entonces en un próximo taller, muchas gracias a los que no me han mandado el correo para colocarlos en la lista, nuevamente hago mención de eso, un abrazo, cuídense mucho, y nos vemos. Próximo miércoles, quizás, para el próximo taller. Chau.